Hola amigos, bueno hoy les voy a contar el story time de como me picoteo una gallina cuando yo estaba chiquita tenía como 8, 7 años y era en la casa de una tía mía que ya tengo, que hay enfrente de mi casa yo siempre iba ahí a visitar a mi tía y yo estaba ahí en el patio, me gustaba salir al patio a jugar entonces siempre andaban gallinas con sus pollitos y pues a mi era una niña, me encantaban los pollitos y quería agarrarlos y mi mamá salió, mi mamá salió a verme y vio que como que quería agarrar un pollito entonces me dice Luz no vayas a agarrar un pollito porque la gallina te va a picotear entonces yo dije si mamá no voy a agarrar nada pero pasaron, resulta que ya acontece que venía la mamá, o sea una gallina con sus pollitos y venían ahí pero la mamá, la gallina, o sea la mamá gallina se fue con sus otros pollitos y se quedó un pollito, un pollito se quedó ahí abandonado entonces a mi me dio lástima y digo ay voy a ayudar al pollito a que vaya con su mamá y saben que pasó, bueno voy como buena niña que quería regresarle el pollito a su mamá fui, agarré al pollito para que fuera con su mamá porque había una piedra entonces no podía brincar porque estaba chiquito, no podía brincar para ir con su mamá y digo bueno voy a ayudarle, agarré al pollito y lo ayudé para poder pasarle a que fuera con su mamá y adivinen que, la gallina me vio, me vio y vino hacia mi corriendo y me empezó a picotear y yo me caí, me caí hacia atrás y quedé en una de, como de grava así que había muchas piedras, caí así y la gallina empezó a picote y picote y picote y como la casa es grande, la casa de mi tía es grande yo estaba hasta el fondo y mi mamá estaba adentro de la casa de mi tía y yo, ma, ma, por favor ven a ayudarme y yo estaba grita y grita y grita y nunca me escucharon ya que, hasta que me escuchó mi mamá, este, ya vino y me encontró bien picoteada y espantó a la gallina con una piedra para que me dejó porque no me quería soltar, la gallina estaba ya aferrada a mí picoteándome como si fuera una piñata, pero en vez de pegarme me picoteaba y agarró, y ya mi mamá vino y le tiró una piedra y le espantó como su mamá, mi mamá, como otra mamá, gallina, defendiendo a su criatura y ya, y así fue cuando me picoteó una gallina y yo de, ay, no, y mi mamá me dijo te dije que no agarraras ningún pollito pero yo le digo, mamá, pero es que estaba ahí solito yo solamente quería que fuera con su mamá y me dice, sí, pero no la tenías que agarrar porque la gallina no piensa eso y yo de, bueno, yo estaba chiquita y tenía como 7, 8 años y yo no digo, bueno, nada más para ayudar pero sí, a quién no le ha pasado que le ha picoteado una gallina dígame, a todos, creo, en su infancia eso creo bueno, saludos, espero que les haya gustado este story time de cómo me picoteó una gallina anyway, era una niña saludos, bye